Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo retrograma. Estoy aquí con Andrés, con Vicente y con Andy y con Zach de RetroLocatis que les estáis viendo aquí. ¡Saludad chicos! ¡Hola! ¡Ella es Andy! ¡Yo soy Zach! ¡Y esto eh! ¡RetroLocatis! Estamos con ellos y además vamos a empezar las noticias. Bueno, si no conocéis primero el canal de RetroLocatis, os dejamos aquí ahora mismo un link, pasad por ahí, suscribíos, canelita fina, son muy buenos. En la gratis, en la gratis suscribirse bien. Son super majos, además tienen Twitch, pasados que todos los días tienen manda que buena. Y bueno, pasemos a las noticias y Andy y Zach tienen una noticia para nosotros, así que nada, empiezan ellos chicos. Bueno, pues una noticia muy interesante y que me ha gustado mucho. Resulta que aquí en el Reino Unido, en el mes de agosto, concretamente el 6 de agosto, se va a celebrar una convención exclusivamente dedicada a Sonic, que está de aniversario, es el 25 aniversario del personaje. Y bueno, comentaros que esta convención, que además aquí Zach se ha vestido para la ocasión. A la ocasión. Sí, resulta que esta convención no es nueva. Ya entre 2008 y 2013 aquí ya se celebró esta convención. Se llama Summer of Sonic, se celebraba en verano y de hecho estaba apoyada por exmiembros de SEGA. Y bueno, ha estado en pausa durante dos años y ahora ha vuelto con mucha fuerza. Lo que pasa es que esta vez no cuenta con el apoyo de SEGA, pero sí de un montón de seguidores que han organizado una campaña de crowdfunding. Y está siendo un éxito. Así que en verano, bueno, pues mucho Sonic. En verano con el Sonic. No, 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 tenéis que ir vosotros y contarnos qué tal, o sea, en el Reino Unido. Ya veremos, ya veremos que muchas convenciones y no tenemos agenda suficiente. No damos a bastos. No damos a bastos. Eso estaría muy guay, la verdad. Sería, bueno, le dais un, el emoji, le dais un. Le damos, ¿qué verás? Yo me encanta. Pues a mí también me encanta. Está bien. Hoy venimos todos en buen rollo, ya avisamos. Sí, sí, está. No está bien eso del todo. Andrés, ¿tú qué traes? Bueno, yo antes de nada voy a decir, por si alguien no lo ha visto, con esto del 25 aniversario y demás, que se me olvidó en la review que subí el jueves, que hice la review del Sonic Jam de SEGA Saturn y eso. Ah, ya va, sí. Dejaremos otra vez, como siempre, la tarjetita encima de Vicente. Bing. Para eso, hacer public. Muy bien, muy bien. Public inclusivo en otro canal. Vale. ¿Qué tal? Pues yo traigo otro, me encanta. Bien. Porque, aunque no sea de juegos, pero están haciendo una change.org de estas. Un change, ¿no? Un change.org. De, para que vuelvan a sacar los tazos de... ¿De Pokémon? De Pokémon. Buah, no me salía. Con los nervios no me salía. Buah. Para que vuelvan a sacar los tazos de Pokémon. Y yo voy a gastar mucho dinero ahí. Hombre, si vuelven los tazos de Pokémon, además, llevan como, no lo perdáis, llevan como 15.000 firmas ya, eh, o sea, poca broma. Bueno, esa es lo que pasa. Pero, ¿todavía hay tazos? ¿Todavía hay tazos? Eh, no lo sé, pero yo creo que los vuelvan a sacar. Estaría bien. Yo comería chetos de las tardes, eh. Otra vez. Dejaré las firmas debajo. Qué guay. Para que podáis entrar y echar vuestra firmita a ver si, con un poco de suerte... Se vuelve matutano, escúchanos. No, matutano no, de hecho, es lo mando a Nintendo Ibérica, o mandan, en plan, de sacarlo vosotros. Yo creo que en muchos casos de obesidad infantil fueron debidos a los tazos de Pokémon. Es muy probable. Yo, desde luego, era flacuchín y tuve suerte, pero si no hubiera caído como un campeón. Yo estaba de buen ver. Yo voy rápidamente también a dar otro Me Encanta, o es famoso, y nos hemos puesto todos... Vamos, vamos. Se lo doy, me sorprendo incluso a mí mismo, a SEGA, porque... Tío. Sí, sí, sí. Es que resulta que ha salido el rumor de que están mirándose el tema de hacer un remaster HD del Xemun 1 y 2, lo cual estaría, oye, pues muy bien. Aparte de porque ellos sacarían el... No remaster, no remaster. No, a ver, estaría muy bien en el sentido de que ellos, o sea, harían tajada para el 3, más gente conocería la saga, y además los Dreamcast bajarían de precio, y si me los podría comprar tajada, todo es un... Pero no van a bajar de precio. No, no creo que bajar de precio. Todo lo contrario, todo lo contrario. Y lo más probable es que si lo hacen, te lo vayan a meter al precio de un juego nuevo, y tampoco me mola por eso. También, también. Eso seguro, sí. Pero bueno, si... Podrían tener su tinto y hacer que fueran un añadido incluido, en el 3. Pero que no sean de la fe, sino que venga en un pack y que venga ya en el mismo... Ahí, ahí, ahí. Con el Suzuki. Pero sí, estaría... La verdad que estaría muy guay que hicieran... Si hacen eso, me vale. Yo mientras lo saquen en HD y que más gente conozca la saga, ese es muy... Yo, feliz. Ese es el me encanta. Sega, poneos las pilas. Bueno, Sega, muy bien. ¿Y tú qué tal? Yo pues estoy para sacar un no negativo porque estoy muy Happy Flubber ya, pero venga, voy a sacar un me gusta a Nintendo. Unos pasajos para Nintendo. Porque me gusta mucho el nuevo eslogan que ha salido, no sé si hoy o ayer. Ayer. O ayer. Bueno, salió esta semana realmente. Bueno, pues el eslogan que es There's No Play Like It. Y me gusta mucho el logo y todo y la animación que tiene. Y no sé si el eslogan, lo extiendo al movimiento que Nintendo va a llevar con la NX y todo. Con la Wii U ha estado así, pim, pam, pim, pam. Pero con la NX va, pam. Parece que quiere envolver a las raíces, al rojo y al blanco. Vamos a ser otra vez Nintendo. No sé cómo saldrá la cosa, pero la intención parece que está ahí. Claro, claro. Cambio de... Tiene zonas rojas el logo, pero el logo auténtico es el logo rojo sin fondos ni nada. Y eso es en América, además. Y no sé, yo lo de volver a las raíces no lo veo. Para empezar están moviéndose mucho en el tema de los móviles. Sí. Y eso es muy de las raíces, muy de Iguata y de Yamauchi. No, no. Todo lo contrario, de hecho. Pero, bueno, nosotros ya hemos dicho en otras ocasiones que yo no tengo un buen feeling con la NX. No, yo tampoco. Ya lo hemos comentado. No tenemos buen feeling. Y somos muy ninteteros, ¿eh? Pero no tenemos buen feeling. En mi caso, por ejemplo, tengo un feeling cauto. Porque ya he tenido dos desencuentros con Nintendo. O sea, yo fui el de los que me compré en Cuba, además, y eso. Y ya he tenido dos desencuentros después con Wii U. Y es como... Ahora estoy un poco asustado por lo que van a hacer, pero al mismo tiempo tengo la ilusión de que le den la vuelta. O sea, si alguien puede hacer algo grande, es Nintendo, creo yo. Y puede cambiar la industria japonesa, en plan, otra vez volver a lo grande. Esa es la palabra ilusión. Si no es Nintendo, ¿quién? O sea... Bueno, yo pienso que pueden hacer algo grande y también la pueden cagar a lo grande. También. Y está claro que si tienes algo para presentar y volver a lo de antes, y volver a lo de antes, ¿y qué coño? Bueno, volver al carril de donde están los demás, que es donde está la industria ahora. Sí, por favor. Es muy raro que Ovi es el evento de videojuegos más grande del año y no la presentes. Sí. Por ejemplo, si ya no la quieres presentar ahí y todo apunta a que la van a presentar en el Tokyo Game Show, en el que está plenamente enfocado en el mercado japonés, pues mal presentimiento todavía aún más. Así que, pero bueno, yo creo que eso era para un directo. Sí, sí, sí. Esto hacemos... Sí, sí, sí. No voy a hacer más off topic porque eso era... Para dos horas mínimo. Dos horas mínimo. Hicimos nosotros el Terturias on the road. Hicimos un Terturias on the road solo de eso. Sí, sí, sí. El enfado que teníamos con Nintendo. Hay para hablar ahí, hay para hablar ahí. Sí, pero bueno. No, pero mi enfado era con el retraso del Zelda. También. Eso fue una jugada. Bueno, es uno de los tantos enfados. Vamos a cambiar de tema. Basta, basta. Estamos por lo menos todos de acuerdo en que queremos que Nintendo se ponga las pilas y que vuelva a ser lo que era. Que vuelva a ser lo que era. No, no, mi tomo, tío. Mi tomo 2. Mi tomo 2. No me voy a meter. No han agotado el uno ya, se cuida. Bueno, de momento le dejamos el me gusta y si vemos que se lía, yo le saco un me enfado aquí y le doy... Le sacamos tres. Le pongo aquí el tema de la hostia. Pues si queréis pasamos ya al tema y hablando que decía esto ahora del mi tomo 2, tenemos el tema de esta semana. Bueno, lo habréis visto ya en el título, como siempre. Pero vamos a hablar de secuelas que nosotros soñamos con que ocurran y que quizás ocurran y quizás no. Y ahora debatiremos. Esto es la típica cosa que, yo que sé, estaría muy bien, pero igual económicamente a la empresa no quiere o mil cosas que escapan a nuestro entendimiento. Y bueno, pues vamos a empezar por los invitados. Correcto. O sea, Candy, vosotros, ¿qué secuelas creéis que merece este hobby? Pues... A ver, que empiece esta. Yo me he apuntado 14 juegos. O sea, es que es así. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. De pronto ya tengo aquí apuntados 14 juegos que quiero que hagan secuelas. Pero como no nos vamos a pegar aquí hasta que salga la NX, pues empiezas tú, que creo que tú lo tienes muy claro. Yo tengo uno concreto. Sí. Además, uno recientito. Muy reciente. Yo creo, no es que sea una secuela soñada, es que creo que es una secuela absolutamente necesaria e imprescindible. Qué carona. Una secuela de The Order. Sí. O sea, punto. Punto. Qué bueno. A ver, no voy a contar, obviamente, ningún tipo de detalle porque los que hayan jugado The Order sabrán a qué me refiero perfectamente porque, bueno, pues el final se ha quedado un poco así como abierto. El final es, señores de Saberales, no jodáis. No, no, es que es eso, es que es eso, porque le faltan unas 15, 20 horas. Todas las noches, noche tras noche, enganchadísimos con la trama y de repente ¡tas! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es que lo digo todo, ¡por Dios! Me han cortado todo el rollo. ¿Qué pasa? ¿Se acabó el dinero o qué? Esto no se puede ser, hombre. Yo qué sé, yo qué sé. No pagaban los actores. No pagaban los actores, yo qué sé. A ver, ahora yo, ahora yo. Es que no sé cuántas podemos decir. Es que tengo muchas y, a ver. Venga, soltamos lo menos una. A ver. Una que, es que está muy manida, pero bueno, la voy a soltar. Yo quiero una segunda parte de Eternal Darkness. ¿Por qué Eternal Darkness en GameCube me encantó? Y me lo pasé al 100% con todos los finales y todo el rollo. Y no hemos vuelto a ver Eternal Darkness y en esa posible, pues sería padre que volviese Eternal Darkness. Yo creo que ese sería... Sería maravilloso un nuevo Eternal Darkness, realmente. Ahora que lo has dicho, el fascínico mono se me ha ocurrido. Pero, joder. Un Eternal... Recordemos que era un juego que iba a tener segunda parte, pero se canceló el dominio. La IP la tiene Nintendo. No la suelta y la renovó el año pasado. La ha renovado en otros años, pero no, la renovó nada más que para quedársela. Lanzamiento para NX, Isaac, y tú te vuelves un creyente. Uy, madre mía. Hombre, con el Eternal Darkness 2 me convence. Va el señor dependiente del game y dices, NX con el Eternal Darkness. Eternal Darkness 2 estuvo parte del desarrollo, pero no ha prosperado por dinero. Ha sido por eso. Pero bueno, ahí ha estado, ha estado, medio ha estado. Hay alguna imagen, hay alguna tal, pero bueno. Es un año que me molaría ver. Sí, me molaría mucho. ¿Y tú, Vicente? Yo, pues yo, de verdad, que quiero ver un nuevo Medieval. ¡Guau! Porque es un juego tan mítico, lo disfruten tanto en la Play 1 y eso. Y ahora que está como PlayStation jugando tal. Pero Medieval ha habido Medieval. Ya ha habido Medieval. Ha habido Medieval. Ha habido un par, y el de PSP, pero... Yo creo que un Medieval como el Ratchet & Clank, ¿sabes? De PS4. Un HD. Un reboot ahí. Sí, un reboot a tope. Sí, sí, sí. Oye, S3, sale el tío este con la camiseta del Medieval, el Sunlighter. Sí, el Sunlighter este y la suya de los tribales por debajo, madre mía. Y lo presenta. Este es el que nos espera. Yo voy a tener una secuela que creo que a nadie en el universo le interesa, excepto a mí. Bueno, a lo mejor hay gente que sí. Pero yo quiero un Skys of Arcadia 2. O sea, yo quiero un... Me acuerdo del RPG Dreamcast, que salió también en GameCube. Y fue un RPG que en su día me marcó un montón. Y no lo... Entre comillas... Muy entrecomillado. No lo conoce ni Cristo. Es decir, el gran... Yo no sé qué hora es. De stream mainstream. No es un juego súper conocido, pero era un juego que estaba muy bien hecho, jolín. Y que creo que se merece una secuela. El problema es que... Si ya vendió mal el primero, pues el segundo ya... Es un fenómeno parecido al que vimos en la 360 con el RPG de los Odyssey. También. Que es un juegazo y es larguísimo. Y que ha sido muy olvidado. Y no creo que haya una segunda parte. Así que por cierto, ya lo creamos. Era fantasy. También importante. Está haciendo surf desde el creador. Está con los juegos de móviles. El Terra... ¿Cómo se llama el juego? Terra Battle. El Terra Battle. Estaba chulo. ¿Qué traes? Pues yo, aunque han intentado sacar juegos más parecidos y demás, yo quiero una verdadera segunda parte, tercera en este caso, de Baldur's Gate. O sea, vale. Me sacaron el Pillars of Eternity, que está muy bien. Y todo lo que quieras. Sacaron todos los Neverwinter, los Neverwinter Nights. Todo lo que tú quieras. Pero algo... O sea, un juego ambientado en la costa de la espada. O sea, que sea que use el Advance of Dungeons & Dragons, que use todo lo del Baldur's Gate 1 y 2. Mejoraba ahora. Yo lo llevo esperando. De hecho, cuando pasó la cuenta atrás para las Enhance Edition y demás... Con un cooperativo que funcione, por favor. Con un cooperativo que funcione bien, sí. Yo, cuando salió todas las Enhance Edition, que estuvieron como dentro de 29 días, creo que era... La cuenta atrás en la página y yo entraba todos los días, digo, a ver si sale algo nuevo. Y al final fue como remaster, no sé qué. Me las pillé. Pero me refiero que lo que me hubiera gustado de verdad habría sido que me hubieran dicho, Baldur's Gate 3. Un tercero estaría... Sí que es verdad que la historia la cierran muy bien. O sea, al final del segundo de todo, cierran toda la historia completamente. Pero bueno, yo qué sé, es un juego de rol. Al final de cuentas es Daniel Sandragon. Pueden inventarse mil historias en el mismo sitio. Aunque sea que fuera rollo precuela, que fuera lo que fuera. Pero eso es algo que he echado de menos desde que me pasé por primera vez el 2. Pues no estaría mal, la verdad. Estaría bien. Yo la apoyo, la moción de un Baldur's Gate 3, ya te digo, con un cooperativo que funcione. No como el del 1 y el 2, que es un puto drama. Es así. Es un drama. Yo sí que os voy soltando algunos y ya me vais comentando qué os parecería. ¿Qué os parecería? A ver. Por ejemplo, una segunda parte de Jeffforge Gemini, que es bastante improbable. Ya sabemos que es un juego que salió en el 64 de Red. Lo tengo por ahí. Es verdad, Red. Matabas bichos y tenías que salvar a otros que parecían gremlins. No tengo una mezcla entre gremlins y el osito de Mimosin. Ah. Y siempre me ha gustado, me habría gustado también ver una segunda parte, sobre todo ahora con la calidad que hay y que te cagas. Qué putada que reer este con el Kine, 10 de natados allí en Microsoft sin hacer nada. Juegos, el Battle Adventure Racing es otro juego que me ha encantado siempre. En el 64 lo he pasado muy bien con él. Le he dedicado muchas horas y que siempre la gente pues ha pasado porque era, es que es de la marca Vite, no sé qué. Pero es un juego muy bueno y que por desgracia no han hecho nada igual otra vez. No igual ni el mismo equipo ni nada. Y me molaría una segunda parte. Estaría guay, la verdad. Y así, otro que suele estar muy manido pero es que es verdad, el Villain Good and Evil. El Villain Good and Evil es que es un jolazo, tío. Es el eterno juego que no llega. Se supone que va a llegar la segunda parte pero no llega. 7, 8 años diciendo que va a salir una segunda parte, se rumoreó para Wii U y se dieron como 4 o 5 años diciendo que salen. Sí, sí, sí. ¿De qué va ese juego? Es que no sé qué juego es. Es un juego que salió en Play 2, de hecho es de Ubisoft, ¿verdad? Ubisoft, sí, sí. Sí, de la época top de Ubisoft, es de aventuras, es súper chulo. Está de remasterización para la Play 3, si me recuerdo mal porque yo lo tengo con el plus. Pero se dijo que sería un segundo, el creador dijo que bueno, que lo estaban mirando y luego cuando salió la Wii U salieron rumores de que iba a salir y nada, no se sabe nada. Que va a te extraño y que digan de repente, mira, aquí lo tenemos, disfrutadlo. Ubisoft te hace el Watch Dogs y Beyond Good and Evil 2. El Watch Dogs se lo ahorran. Que hagan dos. Pues no sé si queréis, pasamos a ver qué estamos jugando, qué estáis jugando ahora vosotros, chicos. Que estés jugando, sea del canal, sea por placer. Porque ahora por placer no vamos a pasar el canal. Bueno, daos cuenta que aparte del canal de YouTube diario, hacemos directos diarios en Twitch. Bueno, cinco días a una semana. Casi diario. Esto es casi diario. Estúte. Bueno, lo que acabamos de terminar, el intrépido Batman en Wii. Juntos en cooperativo que en las partidas. Pero vamos, lo que estamos jugando es que ahora estamos justo entre medias porque hemos terminado y todavía mañana empezamos otra vez con los streamings. Justo empezamos otra vez con otros juegos distintos. Entonces, bueno, estamos con Train, Train 1 y Train 2, que son los que streamearemos. Estamos con Bioshock. Vamos a hacer toda la saga Bioshock del tirón. Empezamos el primero, claro. El mejor, pues. Estamos jugando mucho Mario Kart 8. Mario Kart 8, Mario Sunshine. Y Mario Sunshine los sábados. Y luego, pero a nivel personal, a nivel personal, yo ahora mismo me estoy viciando como a tres juegos solamente. Me reparto como puedo. Estoy con el Luigi Mansion 2, que me está gustando muchísimo. Estoy con el Metroid, Fusion. Y luego también estoy con el Alice in Wonderland. O sea, que me reparto entre tres juegos, todos de portátiles, claro, porque es que ya para el resto tengo retornos gratis. O sea, que estoy que no doy abasto, la verdad, ¿eh? No doy abasto. ¿Y tú? Yo ahora mismo, a nivel personal, nada. Nada, porque estoy todo el día trabajando en el canal. No, ni antes. El Twilight Princess. ¿Lo voy yo? No, pero lo tenemos muy aparcado. Lo tenemos muy aparcado. Bueno, llegó casi dos semanas, ¿no? Dos semanas. Bueno, sí. Sí, sí, aunque llevamos dos semanas sin tocarlo por cuestiones de tiempo, sí, a Petit Comité, sin grabar y sin nada, Twilight Princess HD. Por la noche ahí nos ponemos a jugar. Que está así que ya nos toman la marmorra ya y es como que lo vas dejando. Lo vas dejando, sí. Y con el Fallout 4 igual, ¿eh? Estamos ahí también. El Fallout 4 nos queda los últimos 20 minutos. También nos ponemos a los últimos. De verdad que es asusten. Sí, pero básicamente es eso. Tanto juego y tampoco tiempo. No tengo tiempo. No puedo. Se ha acumulado la faena. Ya ves. Yo estoy acabando el Taste from the Borderlands. Lo comenté hace unos programas. Pues estoy en el capítulo 4 y es... Si os gustan las aventuras gráficas y esto, las de Telltale, es maravilloso. Está guay. Es Jurassic Park. También lo tengo, pero no lo juego todavía. Quería preguntarte una cosa, Vicente. El Drownage, ¿cómo lo llevas? Así por hacer sangre. No quería comentarlo, pero es que estoy en la batalla final y me revienta. Es que me revienta. Yo me he pasado a jugar ahora al Final Fantasy 4 en la PS Vita. He sacado la PS Vita del cajón después de mucho tiempo y lo tenía allí en la versión PSP descargada hace mil. Iba a volver a jugar al Persona 4 Golden, me di cuenta que no tenía el cartucho aquí y fue de bueno, pues que tengo digital y me bajé el Final Fantasy 4. Muy bien. Es juegazo. Es juegazo. Vicente ya me lo ha recomendado 12.000 veces, así que ya será hora de hacer solo. ¿Y tú? Pues yo he vuelto a empezar Skyrim. Porque es pozo de horas. Skyrim también lo tenemos pendiente. Ya sabemos quién es el solo masoquista del grupo. Empieza Skyrim otra vez. No sé quién empieza Skyrim, sino cuántos se han terminado Skyrim, que allí viene el tema. Ahí, ahí. Hay mucha gente que no termina Skyrim. Aquí lo hemos acabado los tres. Aquí los tres, el problema es que... De hecho, no sé si os acordaréis, hace... Para estas navidades, de hecho, en un directo vuestro que estáis jugando a un juego de carreras de coches, de... en circuitos y demás, no sé. Yo os vi el Project Cars. El Project Cars. El Project Cars, pues bueno, puede. Estábamos hablando de bugs y demás y de partidas perdidas y demás. Y dije que casi pierdo la partida de Skyrim con casi 300 horas y demás. Bueno, la perdí hace cosa de 15 días. El disco duro de la Xbox, perdón, dijo basta y no se volvió a acceder. Entonces ahora, pues he perdido una partida de unas 300 horas. Unas 5 o 6 partidas empezadas, que... En la que más llevaba yo a un nivel 25, pero bueno. Y ahora he empezado con mi maga otra vez y estoy a nivel 3. Bueno, poco a poco. Pero eso... Poco a poco, Andrés. Volveré al nivel 50 y tantos que estaba. Don't stop believing. Eso es lo importante, eso es lo bonito. Entonces, eso. Mucha suerte, Andrés, para tus viajes. Tienes trabajo, ¿eh? Tienes mucho trabajo ahí, ¿eh? Mucho. Muchas horas que hecha. Muchas tardes de domingo echadas ahí en el juego han muerto. Pero bueno, yo qué sé. Las volveremos a pasar. Pues sí. Pues nada, ahora que ya hemos hecho la ronda todos, si queréis lo vamos dejando por aquí. Y nada, si os ha gustado el retorrama, pues dejándoos un like aquí, que nos ayuda un montón. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Suscribíos a RetroLocatis. Ding, ding, ding. Muchas gracias. Que estoy viendo ahora mismo el de esto. Si todavía no lo estáis también. Y nada, tenemos Twitter, tenemos Facebook. En Twitter, arroba RetroStreamers. En Facebook, RetroStreamers. La semana que viene, más retorrama, más contenido, más de todo. De todo, tenemos de todo. Chicos de RetroLocatis, que gracias por estar. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos, un placer. Nada, nada. Lo que haga falta con vosotros. Y lo he dicho, que gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao.